Hola constructores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo es el trabajo de un bloquero. Así es constructores, estamos de vuelta. La verdad es que estoy muy feliz de regresar a esta plataforma, a esta plataforma, lo que es YouTube. Estuvimos sin subir contenido aproximadamente un año o un poquito más de un año. Ya saben, hay buenas y bajas, pero lo bueno es que estamos de vuelta y estamos aquí con contenido nuevo para ustedes. Y pues el día de hoy nos encontramos en la obra. Les voy a dar un poquito y les voy a dar un review de esta obra porque la verdad igual ya no les había mostrado, pero ya estuvimos en distintas obras en diferentes estados. Pero ahorita nos encontramos en Saltillo, Coahuila. La verdad es que llevamos casi dos meses en lo que es obra civil y la verdad es que vamos muy rápido. Ya tenemos casi al 100% todos los muros. Si me siguen en mis redes, les comento que pues he estado subiendo el contenido desde que empezamos con cimentación hasta cómo va la obra pues actualmente. Les voy a presentar a Rodrigo, mi cabo, él es bloquero de profesión y la neta pues es que el trabajo que hace es muy chido, muy rifado. Y pues sin nada más que decir, vamos al video. Desde los 12 años a 13 aproximado, mi papá era contratista en obra civil. Él fue quien me inculcó en este ramo de la construcción. Y este, mi papá pues me enseñó a leer planos, obviamente con jalones de oreja y llamadas de atención y pues gracias a él pues estamos aquí de pie, ¿verdad? Hay muros de bloques que son comunes y hay muros de bloques que son aparentes. En este caso, pues el tip importante es, número uno, este, parar las reglas a plomo y en el trazo correspondiente. Este, sacar los niveles para igual a las hiladas que estén a nivel. Ese es lo más importante como número uno. La escalerilla, normalmente la manejan para que no agrietan el muro. En este caso, en este proyecto, nos los pide a cada dos hilada. Lo damos a dos piezas porque la escalerilla está justo, casi casi tiene lo ancho del bloque. Y si, si lo meto entero, este, se puede viborear y, y se puede quedar afuera de la pieza. Pues así, pues, lo estamos colocando, lo estamos colocando bien para que no, no se alcance a salir. Pues en una mezcla perfecta para la manejación de la, de la pieza, ¿verdad? Pues aquí ya es cuestión de, 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 este, pues de práctica y de, de maña, ¿no? Aquí. 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 ¡Gracias! Lo que te comentaba, la pieza debe estar al hilo Aunque el compañero esté moviendo el hilo, de todos modos lo tienes que verificar Está a nivel y obviamente el club Ahorita en este caso estamos dos compañeros colocando Obviamente se va a estar moviendo el hilo por si lo interrumpe Y me quemas por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba ahí junto a ti Te perdí Y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar al tiempo En nunca más dejarte ir Y pues ahorita vamos a acceder a la obra Les voy a dar un review así rapidísimo Tenemos bastante madera aquí que ya nos está sobrando Vean los muros, chulada Les voy a dar aquí el contexto de que pues tenemos una trabe así como en diagonal Porque pues llevamos nuestra techumbre Ya saben nuestra armadura Igual va a haber bastantes videos sobre la colocación de estructura Para que estén pendientes Ya saben no se les olvide suscribirte y seguirme pues en mi canal Vamos a continuar con muros de bloca aquí Al igual que pues en la parte de allá De hecho Rodrigo ya anda pegando bloca ahí Les voy a mostrar Este es el acceso principal de la tienda La verdad todavía no he terminado pues este espacio Porque hay algunos detalles tradicionales Así que falta pues por concluir Espero pues ya nada más tener la respuesta del cliente Para continuar con estos trabajos Pero la verdad es que ya vamos muy avanzados En lo que es la obra Ahorita ya tenemos varios trabajos Casi todos los trabajos que tenemos ahorita Son de colocación de bloc Y de armado de balas y castillos Para su respectivo colado Y pues aquí ahorita el maestro Está cortando detalles de piezas de bloc Porque no se si se alcanza a distinguir en el video Llevamos una dala Una pendiente Y pues debemos de tener un punto más alto Que es este Que tenemos aproximadamente 7 metros con 10 centímetros La verdad es que está muy alto lo que es la tienda Se los voy a resumir Pero vamos a llevar armaduras principales en cada columna Aquí tenemos 4 columnas principales Que esas son las que van a cargar pues este Lo que va a ser la estructura En este caso pues van a ser unas armaduras Que espero estén en unos 10 días Ya estar montando lo que es la estructura Por eso igual estamos pues ya cerrando Ahí ahorita los maestros están terminando de cerrar ese muro de bloc Colar la dala Y después darle una dala Aquí si se alcanza a ver la pendiente Debemos de tener el mismo nivel aquí Que acá Así nos lo marca el proyecto Es un detalle un poquito complicado Pero la verdad es que ese detalle En diagonal Ahí descansa la estructura Y pues el muro sube un poquito más Porque así lo marca Y para que no se vea lo que va a ser la laminación Entonces siento que pues es un detalle grande Pero que pues estéticamente se va a ver bien en la fachada Para que no se vea pues la laminación Tú eras para mí No te vi dejar de ir Me robaste el corazón Desde mi amanecer el sol Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los despido a Dios Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Venga yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Sobre tú serás mi eterno amor Y tú ya sabes quiénes son Te harás La que escala México Goza, goza Y tú eras para mí No te vi dejar de ir Me robaste el corazón Desde mi amanecer el sol